Tristeza Tapan todas juntas Quien sufre amor a distancia Aguarda dichas lejanas Las espías en las mañanas Mas se logró cada tanto Cruzar domingos al tranco Arreando tristes semanas De la feliz carabal Que el mundo me representa Voy en la última carreta A los tumbos y maltrechos Porque al que llevo en el pecho No puedo darle respuesta Mujer Tu nido en la ausencia Al viento pregunto yo Pero me dicen que no Que no saben donde quedan Muy tristes las arboledas Moviendo su ramazón Por más que sea tía el amor La ausencia corta los dientos En ancas de este lamento Esta milonga me saca Si mañana alguien la canta Que lo haga con sentimiento 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 ¡Bien! ¡Bien!